Bienvenidos chicos nuevamente al canal oficial de TenoChat en español. Hoy aprenderás a cómo poder transferir los datos de WhatsApp entre dos dispositivos totalmente diferentes. Claramente estamos hablando entre los dispositivos Android y los dispositivos iOS. Todos sabemos que la información de WhatsApp o las copias de seguridad de los dispositivos Android y los dispositivos iOS no son compatibles entre sí por la diferencia entre estos dos sistemas operativos sin embargo el día de hoy te voy a enseñar dos maneras para que puedas transferir toda tu información en caso de que te estés cambiando de dispositivo vamos a hacer que estas copias de seguridad sean compatibles para que no pierdas ninguna de tu información así que comencemos con este vídeo. Bien chicos para esta primera manera vamos a ir directamente a la página oficial de TenoChat vamos a descargar el software de iCarphone transferencia de WhatsApp para nuestro ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS está disponible para ambos sistemas así que nada yo de todas maneras le voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic lo puedan descargar. El enlace nos va a dejar en esta pantalla donde únicamente tendremos que elegir la parte que dice descargar gratis y de manera automática vamos a ver cómo se empieza a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio ocupa menos de dos megabytes una vez ya se haya descargado tendremos que instalarlo esto se hace bastante fácil haciendo clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a dar los permisos de administrador luego de esto vamos a ver que estaremos en esta pantalla que sería la pantalla de instalación donde tendremos que aceptar el contrato de licencia de TenoChat marcando este recuadro y le damos en la parte que dice instalar vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que se complete esta instalación una vez instalado nos dejará este mensaje simplemente haremos clic donde dice iniciar o bien haremos doble clic en este icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio bien chicos ya estamos dentro del programa aquí vamos a ver las aplicaciones que son compatibles es decir las aplicaciones de mensajería por el momento tenemos whatsapp whatsapp business whatsapp gb o gb whatsapp entre otras aplicaciones más vamos a elegir la aplicación de whatsapp la normal que es la que estamos utilizando y aquí vamos a ver que tenemos múltiples funciones para poder hacer con este programa en primer lugar tenemos la transferencia directa que como pueden notar es conectando dos dispositivos al mismo tiempo en este caso me aparece el iphone 8 conectado porque ya obviamente lo tengo a través del cable usb pero en el caso de ustedes obviamente les va a aparecer vacío y tendrán que conectar su dispositivo tenemos la parte también de copias de seguridad donde podemos hacer una copia de seguridad a cualquiera de los dos dispositivos para así luego restaurarla y aquí tenemos la opción de donde podemos visualizar las copias de seguridad que hemos hecho anteriormente así que nada chicos vamos a volver a la primera función que es transferencia aquí tenemos ya ambos dispositivos conectados y se fijan el dispositivo origen es el samsung galaxy a 20 y el dispositivo destino pues sería el iphone 8 lo que significa que se van a transferir los datos del dispositivo android hacia el dispositivo iphone cabe mencionar que es importante que tengamos la aplicación de whatsapp ya descargada directamente en el dispositivo ios así como la tenemos por acá pero sin configurarla para que se pasen todos los datos del dispositivo android para comenzar pues con la transferencia haremos clic en la parte que dice transferir nos va a dar este mensaje de que si tenemos alguna información en el dispositivo destino es decir en el iphone es recomendable guardarla en este caso como tenemos la aplicación sin configurar no tenemos ninguna información le vamos a dar en la parte que dice continuar aquí en el primer paso a modo de tutorial nos dice que tenemos que crear una copia de seguridad de manera local eso se hace bastante fácil vamos a ir a la aplicación de whatsapp de nuestro dispositivo android luego de esto vamos a ir a la sección que dice chat acá debajo vamos a encontrar la parte que dice copia de seguridad y aquí algo muy importante donde dice almacenar en google drive vamos a elegir la parte que dice nunca es decir poner que nunca se haga esta copia de seguridad en la nube de google drive luego de esto simplemente vamos a tocar el botón guardar y vamos a ver que de manera automática se empieza a hacer esta copia de seguridad la duración de este proceso va a depender de qué tan grandes sean sus datos en este caso se ha hecho de manera rápida porque no tengo gran información luego de esto vamos a volver al software de iphone vamos a hacer clic en la parte que dice continuar le vamos a dar a la parte que dice transferir directamente vamos a ver que ya se están obteniendo los datos de whatsapp como les había mencionado anteriormente en la duración de este proceso va a depender de qué tan grandes sean los datos de whatsapp cuando lleguemos a este paso tendremos que poner el número telefónico que tiene registrado el dispositivo android es decir el número telefónico que está vinculado al dispositivo que tiene la información de whatsapp para que nos pueda llegar un código y así verificar de que realmente este whatsapp nos pertenece una vez nos haya llegado el código haremos clic en la parte que dice verificar vamos a esperar unos segundos y luego de esto va a pasar a la parte que dice general datos restaurados para posteriormente restablecer el dispositivo destino aquí ya se están cargando todos los datos nos pregunta cuáles son las informaciones que queremos transferir vamos a dejar todo esto marcado porque queremos toda la información acá en el dispositivo android como pueden notar ya se ha desactivado el whatsapp porque obviamente se va a transferir al dispositivo destino y no puede estar vinculado en los dos dispositivos en el software de iphone haremos clic en la parte que dice continuar vamos a ver qué va a pasar ahora al siguiente paso que sería el último y es transferir los datos al dispositivo aquí nos dice que iniciamos sesión en la aplicación de whatsapp le vamos a dar la parte que dice iniciar sesión porque obviamente ya aquí tenemos el whatsapp abierto le damos en iniciar sesión aquí nos dice que debemos desactivar el buscar mi iphone esto se hace bastante fácil vamos a ir a nuestro iphone y aquí vamos a buscar la parte de configuraciones acá donde aparece nuestro nombre o nuestro perfil vamos a ir a la parte que dice encontrar y es aquí donde vamos a ver la parte que dice buscar mi iphone lo vamos a desactivar nos va a pedir la contraseña de nuestra cuenta de apple id así que la vamos a poner bien ya que hemos desactivado el buscar mi iphone vamos a volver a la aplicación de whatsapp que está todavía sin configurar vamos a ir nuevamente a nuestro software de iphone le vamos a darle la parte que dice inténtelo de nuevo y ahora sí como pueden notar dice que se están restaurando los datos en el dispositivo destino nuestro algo procede a reiniciar se procede a restaurarse pero no para borrar ninguna información del dispositivo más bien para transferir toda la información de whatsapp vamos a esperar unos minutos a que nuestro iphone suba de manera completa para proceder con la configuración de whatsapp por lo pronto en el software de iphone nos dice que la transferencia se ha realizado con éxito los datos de whatsapp del dispositivo samsung se han transferido al iphone 8 así que nada esperaremos unos segundos hasta que suba nuestro iphone bien chicos por acá ya tenemos nuestro dispositivo ha subido de manera completa ahora vamos a proceder con las configuraciones de este whatsapp una vez más iremos a la aplicación de whatsapp vamos a ver que no ha pasado nada básicamente porque todavía tenemos que configurarlo le damos en aceptar y continuar aquí pondremos el número telefónico que tiene que ser el mismo número que teníamos anteriormente en el dispositivo origen una vez hayamos puesto el código que nos encontremos en esta pantalla si desaparece una copia de seguridad guardada en la nube de icloud es importante que le dejen la parte que dice no restaurar para que no le traiga la información de icloud más bien les deje la información que acabamos de pasar del dispositivo origen así que le vamos a dar la parte que dice no restaurar aquí se está optimizando vamos a poner nuestro nombre yo lo voy a dejar este de prueba le doy en aceptar y aquí tienen que aparecer todos los en el dispositivo anterior si se fijan aquí tenemos los dos chats que teníamos en este dispositivo si entramos directamente al chat vamos a ver que aquí tenemos los mensajes y si anteriormente teníamos pues alguna multimedia pues aquí también la podremos tener es decir que este proceso de transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos es totalmente compatible siempre y cuando utilicemos el software de icloud for transferencia de whatsapp bien chicos para la siguiente manera de poder transferir los datos de whatsapp entre el dispositivo android y el dispositivo ios es descargando la aplicación de icloud for transferencia de whatsapp pero en esta ocasión la aplicación móvil es decir la aplicación apk que les voy a enseñar cómo pueden descargarla directamente desde la play store también necesitaremos un cable así como este los nuevos cables del iphone que en un extremo es tipo c y en otro extremo es el aire o si no tienen este tipo de cable pueden hacerse de un pequeño adaptador otg que lo pueden encontrar por menos de dos dólares en este caso los nuevos cables del iphone vienen de esta manera tipo c un extremo y la en el otro extremo así que nada vamos a comenzar con el proceso lo primero que tenemos que hacer en el dispositivo android que es el dispositivo que contiene los datos de whatsapp vamos a ir a la play store y vamos a buscar la aplicación de icloud for transferencia de whatsapp yo de todas maneras le voy a dejar el nombre en la descripción de este vídeo vamos a buscarla por acá aquí la tenemos vamos a hacer clic en el primer resultado y vamos a instalar esta aplicación que contiene este icono como pueden notar se descarga bastante rápido simplemente ocupa 13.34 megabytes esperemos hasta que se complete y bien chicos una vez instalada ya de manera completa la aplicación vamos a hacer clic en la parte que dice abrir aquí tenemos ya nuestra aplicación de icloud for transferencias de whatsapp vamos a utilizar pues obviamente la primera función que es la del whatsapp normal aquí tenemos poder transferir un gb whatsapp y whatsapp business pero en este caso vamos a transferir los datos del whatsapp messenger que normalmente utilizamos clicamos en esta parte y aquí tendremos que seleccionar si es de android a ios de android a android o de ios a android en este caso es de android a ios que es la primera función que tenemos buraca marcada así que le damos en esta primera función aquí nos da la declaración de privacidad de que esto no afecte en nada a nuestra información le damos en cerrar y aquí le vamos a dar en la parte que dice autorizar cuando se nos abra esta pantalla le vamos a dar donde dice usar esta carpeta porque es para que pueda leer la copia de seguridad que tenemos almacenado directamente acá en el dispositivo le damos en permitir nos va a mandar nuevamente a la aplicación esta es la carpeta que contiene la información de whatsapp es decir la copia de seguridad que hemos hecho en nuestro dispositivo lo vamos a seleccionar le vamos a dar en esta parte donde dice continuar con la transferencia aquí ya vemos que está cargando aquí tendremos que poner el número telefónico que tiene el dispositivo vinculado para comprobarle que realmente nos pertenezca esta información si tenemos habilitada la verificación en dos pasos es recomendable de que la desactivemos en este caso no la tenemos activada le vamos a dar en esta parte que dice desactivado vamos a esperar a que nos llegue el código de confirmación esperemos unos momentos como pueden notar ya por acá dice que se ha deshabilitado el whatsapp y aquí acaba de llegar el código ya se ha cerrado la sesión porque por supuesto se va a transferir a este dispositivo aquí vemos todo lo que podemos transferir desde los gifs animados audio documento es decir toda la información de whatsapp le vamos a dar la parte que dice siguiente aquí vemos que ya se está completando tendremos que desactivar el buscar mi iphone en el proceso anterior mostramos como lo hicimos así que ya lo tenemos desactivado le vamos a dar en esta parte que dice desactivado nuevamente aquí le vamos a dar la parte que dice iniciado y nos va a mandar a conectar el dispositivo a través del cable que les había mencionado al principio del vídeo así que nada conectamos el dispositivo android a través del cable usb en la entrada tipo c y el dispositivo ios lo vamos a conectar en la entrada al lighting aquí por supuesto lo tiene que reconocer vamos a conectarlo y aquí lo tenemos ambos conectados aquí le vamos a dar en aceptar en el dispositivo ios vamos a seleccionar esta parte que dice confiar aquí vamos a seleccionar la aplicación de icalfone dice que ya está conectado exitosamente ya se están transfiriendo todos los datos básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer ahora que dice que la restauración está en curso y que la transferencia ya ha sido completada obviamente el dispositivo ios nuestro iphone se va a reiniciar para subir ya con la información de whatsapp por lo pronto para que tenemos ya el mensaje de que la transferencia está completada este proceso fue bastante rápido ya que no tengo gran información de whatsapp pero en el caso de ustedes puede que se tarde unos cuantos minutos básicamente ya con la aplicación de icalfone hemos terminado ahora vamos a pasar al dispositivo ios vamos a configurar el whatsapp desde cero entramos en la aplicación es importante de que nos restauremos la copia de seguridad de icloud en caso de que aparezca le vamos a dar acá donde dice aceptar y continuar vamos a poner nuestro número telefónico que ojo tiene que ser el mismo número que teníamos en el dispositivo android listo y aquí hemos configurado el whatsapp como les dije y como les dice aquí la aplicación si encuentran una copia de seguridad es en icloud no las restauren porque les va a traer la información antigua y no la que hemos transferido tienen que darle la parte que dice no restaurar y aquí simplemente pondríamos nuestro nombre le damos en ok y ahora sí vamos a tener toda la información de whatsapp que teníamos en este dispositivo aquí están los dos chats que se mostraban anteriormente en la pantalla del dispositivo android así de fácil también es poder transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos utilizando únicamente la aplicación de icloud phone transferencia de whatsapp de la empresa de teno chat y es así chicos como llegamos al final de este vídeo recuerda suscribirte al canal y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido como siempre los enlaces para que puedan descargar la aplicación y el programa que hemos utilizado en este vídeo lo encontrarán por acá debajo en la descripción de igual manera si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto les haremos respondiendo esto es teno chat spanish y nos vemos en una próxima entrega